Dos números que multiplicados den 178. Por ejemplo, 1 por 178 efectivamente da como resultado 178. 2 por 89 también. Ahora, estos son los enteros positivos, únicos enteros positivos, pero negativos también hay. Los negativos también. Por ejemplo, acá, menos 1 por menos 178 también da 178, porque recuerde que menos por menos es más. Similar por acá. Y listo. Entonces, estos son los únicos enteros que multiplicados dan 178.